Hemos terminado este circuito de varios ejercicios y ahora volvemos a la calma. Tenemos que recuperar entonces las fuentes energéticas y dejar la musculatura muy tranquila porque hicimos saltos, hicimos equilibrio, ¿cierto? Y previo a eso hicimos un calentamiento y ahora hacemos la vuelta a la calma. Para eso podemos utilizar una silla, un taburete o algo en donde usted se pueda sentar. Lo que vamos a hacer aquí sentados es una buena respiración por la nariz y volvamos por la boca. Nariz, boca. Perfecto. Tomamos con la rodilla doblada, flexionada, la parte de abajo de la zapatilla con ambas manos y lo estiramos. Veamos hasta dónde podemos llegar. Estíralo completo. Eso. Bien estiradito. Eso. Bien estiradito. Aguantamos ahora que está estirado. Perfecto. Y cambiamos de pierna. Rodilla flexionada. Ambas manos toman la parte de abajo de la zapatilla y lo estiramos. ¿Ok? Estiramos. 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 Y aguanto. Uy. Buenísimo. Miren ahora. Brazos apoyados en el taburete o en la silla en este caso. Y bajamos. Mira. Tenemos ahí los brazos y las piernas separadas. Brazos y piernas están trabajando. Mira. Piernas separadas. Si puede un poquito más, separe más. Y aguantamos ahí ocho. Eso. Aprovechemos la silla. Una pierna arriba. Y vamos con la cabeza a la rodilla, la perita. Y aguantamos ahí ocho tiempos. La otra. Ocho tiempos. Vamos. Muy bien. Nos equilibramos si quieren. Con la silla. Rodilla doblada. Tronco derecho. Vista al frente. Y estiramos. Ocho tiempos. La otra. Ocho tiempos. Perfecto. Nos sentamos delante. Si. Separamos piernas. Y bajamos. Aguanta ahí ocho tiempos. Perfecto. Juntamos la planta de los pies. De esa forma. Acercamos los pies a nuestro cuerpo. Bajamos la rodilla lo que más pueda. Y aguantamos ocho tiempos. Respirando bien. Nariz boca. Y ahora llevamos la cabeza hacia los pies. Lo que más pueda. La cabeza hacia los pies. El que pueda llenar el suelo. Hágalo. Ocho tiempos. Aguantamos. Perfecto niños. Espero que les haya gustado. Esta fue la vuelta a la calma que nosotros hicimos. Pasamos por varios ejercicios entonces. Y ojalá si esto lo pueden repetir varias veces en la semana. Sería extraordinario. Recuerden que les dejamos una guía para completar. Y esa guía entonces ustedes la completan y la envían. No es un trabajo. Es una guía para ver cómo lo pasaron. Qué es lo que sintieron. Y si tienen alguna sugerencia que hacer. Nos vemos en el siguiente sesión. Nos vemos en el siguiente sesión. Gracias por ver el video.